¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Listos para otro video de clases de personajes y los mejores consejos? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Recuerden que el multiverso está a nada de llegar, y es por eso que deben saber todo sobre las clases de los personajes. Hoy nos toca hablar sobre los temidos matones. Estos son personajes muy, muy resistentes para los guamazos. Y una de las ventajas al momento de utilizarlos es que pueden recibir golpes y repartir daño al rival al mismo tiempo. Pero ojo, es importante que tengas en cuenta que para afundar al enemigo, será necesario que estés muy cerca de ellos. En esta categoría tenemos al siempre amado Batman, ¡Cuidado! Garnet, ¡Mala idea! Jake el perro, ¡Estuvo terrible! Shaggy, ¡Wow! y Taz. ¡Uy, Garnet! ¡Wow! Esta es hasta el momento la clase más grande dentro de Multiversus. ¡Yo soy Garnet! Es una gema ultrapoderosa que también tiene habilidades que bien funcionarían en clase de tanque, ya que con los guantes que utiliza, los lazos y el daño que hace, siempre puede proteger a sus aliados. ¡Yo soy Batman! Es muy canon de nuestro murciélago que él no más no funa a sus enemigos. Es por lo que su habilidad de knockout ciertamente no es la mejor, pero sí logra hacer un daño más que considerable. ¡Yo también voy a compartir mi dulce secretito contigo! Con Jake el perro, busca aprovechar la forma en que alarga sus extremidades para causarle daño a tus enemigos. También podrás comerte a tus enemigos o aliados en caso de que estos se encuentren en peligro. En el caso de Taz, una habilidad que llama mucho la atención es la capacidad regenerativa que le ofrece a sus aliados con chuparles la cara. ¡Te llamaré papas! O de convertir al rival en un pollo para detener cualquier ataque que éste quiera poner en acción. Y se pone mejor, ¿eh? Porque también salen piezas de pollo que son curativas para ti y tus aliados. ¡Fenomenal! Por último, el consentido del fandom, Shaggy God. ¡Lo son, grandote! El puño de la muerte será un gran aliado durante los combates, ya que el daño que genera puede fundar al enemigo si es ejecutado de forma correcta. Y la razón por la cual todos estamos aquí, el ultra instinto, hermanos, que básicamente lo que hará es potenciar cualquier ataque que el personaje haga. Y eso es todo para nuestros matones. Nos vemos en el siguiente video de clases de personajes de multiverso. ¡Excelente! No olvides dejar tu like en este video, suscribirte a WarnerPlayLatino y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hermano Warner se despide! ¡Adiós!